Romy Schneider enamoró a generaciones de europeos. Nacida en la Viena ocupada por los nazis, pasó su infancia en Berchtesgarten, una localidad alemana próxima a la frontera austríaca. Era su pueblo el lugar donde la estrella cinematográfica que interpretó a Sisi Emperatriz siempre encontraba la paz que la vida le negaba. Y su pueblo le rinde homenaje con una exposición. Entre estas paredes está su vida. Sus vecinos y amigos de la infancia están encantados. Era una chica divertida, siempre tan graciosa y brillante. Realmente la recuerdo como una compañera estupenda. Su imagen ocupó todas las portadas y sus fotografías están llenas de emoción. Tantos y tantos recuerdos. Solía sacar a su perro a pasear aquí en el pueblo y se lo devolvía sin contratiempos. Cuando empezó a rodar Sisi, cuando regresaba con el perro, había muchísima, muchísima gente aquí esperando. La exposición reúne objetos únicos, originales, como el vestido que llevaba Romy en muchachas de uniforme, además de autógrafos y otros objetos personales. O un Romy de oro, el premio que otorga en su honor la Academia Austriaca. Mi objetivo es preparar un anteproyecto para la gente interesada, también para los responsables turísticos y para los políticos aquí en Berchtesgarten. Quizás podríamos abrir un museo o tener una muestra permanente. Romy Schneider murió muy joven, tenía 43 años. Ahora sus fans más devotos tienen esta exposición abierta hasta el próximo 29 de octubre.